Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Vamos con información. Añez reivindica el comunicado del TCP que sugería su sesión ipso facto del vicepresidente. El 12 de noviembre de 2019, la senadora Añez asumió la presencia enleccionados actos sin curón ni presencia del MAS en la asamblea legislativa. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Janine Añez Chávez asumió la presidencia de Bolivia con el aval comunicado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Se lee en sus redes sociales administradas por sus allegados. Aquel día, 48 horas después de las renuncias, el presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García, además de los titulares de las cámaras de senadores, Adriana Salvatierra y de diputados Víctor Borda, Añez intentó instalar senda sesiones en su cámara como en la asamblea legislativa. Al cabo del control de asistencia que hacía notar la falta de corum y la ausencia de la bancada del movimiento al socialismo, se declaró titular del Senado primero y presidenta del Estado después. Este extremo, defendido por fuerzas políticas que sugirieron su nombre desde el mismo día de la renuncia de Morales y los presidentes de los órganos camarales, fue observado por el grupo interdisciplinario de expertos independientes que investigó lo que estaba pasando de derechos humanos en la crisis postelectoral de 2019. Dicho organismo afirmó en reunión del Senado, sin el curum previsto en reglamento, Janine Añez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores en asociación por vacancia de los cargos del presidente y primer vicepresidente. Luego también sin el curum requerido en el recinto de la asamblea legislativa, Añez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia, así dice el mensaje. Además, el GIEI concluyó, el 12 de noviembre de 2019 el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un comunicado señalando que entendía todavía aplicable con la vigencia de la Constitución de 2019, una declaración constitucional de 2001 en la cual decidió sobre la sucesión presidencial en casos de vacancia. Ahora es acusada por presuntos delitos, conspiración y sedición por los que guarda detención preventiva en el penal de Miraflores. Añez será segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores correspondiente al bloque de minoría. La Constitución Política del Estado 2009 establece que ante la renuncia del presidente de sucesión constitucional corresponde o al vicepresidente a los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, en ese orden. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hemos participado en las elecciones subnacionales, en el cual por supuesto hemos tenido un buen resultado con varios representantes en la asamblea, varios municipios del departamento de Potosí, pero evidentemente no pudimos ganar la gobernación, nos ganaron con poco. Y hoy pues estamos dedicados exclusivamente a la actividad profesional. Yo soy ingeniero agrónomo, soy abogado, así que hoy estoy activo en mi profesión como corresponde. Y bueno, seguiremos hasta seguramente que la gente nos necesite, nos llame, seguiremos apoyando y fortaleciendo desde y al servicio de la gente siempre desde donde estemos, queridos años. Don Edwin, el 12 de noviembre, ¿qué hacía usted? Usted ya había tenido ciertas disputas con su fuerza política, con su alianza, entonces Unidad Demócrata. ¿Qué hacía ese día, el 12 de noviembre? Mire, yo, como es de conocimiento público nacional, yo había denunciado a la candidatura a la vicepresidencia de Bolivia, dice no, había separado mi participación de Óscar Ortiz, eso había generado además anteriormente una fricción y un enojo y hasta, y hasta la calumnia es de parte de los demócratas, ya que yo tengo una agrupación ciudadana departamental, que es el Movimiento de Organizaciones Populares de Potosí, que teníamos alianza con demócratas, por eso fui senador, nos habíamos roto la alianza y en definitiva pues estaban muy enojados, no me hablaban ni la señora Áñez, ni Ortiz, ni Murillo, ni nadie, prácticamente no me dirigían a la palabra por haber denunciado a la candidatura y en ese interín pues se produjo la ruptura, la ruptura constitucional yo diría, en el sentido de que pues Evo Morales terminó denunciando y llegó este 12 de octubre, 12 de noviembre perdón, cuando finalmente después de la denuncia lo que correspondía era convocar a una sesión de asamblea, o perdón, de una sesión del plenario en el Senado y elegir un nuevo presidente del Senado para que este nuevo presidente obviamente convoque a una asamblea legislativa y en esa asamblea legislativa se pueda aprobar la denuncia del presidente y también hacer la sucesión constitucional como corresponde, lo cual no ocurrió porque en definitiva pues este camino no les convenía a aquellos que se aprovecharon el momento de asumir directamente de manera abrupta y forzando y obviamente obviando varias acciones legales que en ese momento deberían hacer. En ese acto legislativo instalado en la Cámara de Senadores, allí el señor Víctor Hugo Zamora lee, controla la asistencia, no había corum, por tanto le dice a Áñez que estaba presidiendo de oficio la presidencia, le dice no hay corum y Áñez dice se suspende la sesión, pero hay una voz que de atrás dice la palabra, la palabra y no le hacen caso, era Edwin Rodríguez, ¿qué tenía que decir en ese momento? Miren, lo que ocurrió es lo siguiente, recordará que cuando un presidente del Senado se denuncia, el vicepresidente primero o el segundo vicepresidente asume la presidencia temporalmente de esa Cámara para precisamente inmediatamente convocar a una sesión del plenario, no es que la primera vicepresidente continuó hasta el final de esa gestión, no, lo que hicieron es inmediatamente convocar a una sesión y elegir un nuevo presidente que se cayó en el senador desde ese entonces, Milton Barón, el cual concluyó los otros seis meses que tocaba. Es exactamente lo que correspondía hacer en el Senado a las denuncias de la señora Adriana Salvatierra y a las denuncias del primer vicepresidente, pues la segunda vicepresidenta que tocaba a la oposición que era la señora Áñez, debió haber convocado a esa sesión y elegir un nuevo titular y por supuesto que no iba a recaer en ella y creo que eso básicamente les alertó muchísimo, no podían aprovecharse desde el momento si es que se hacía la sesión. Entonces ellos junto a Ortiz, Murillo, Pinker y la señora Áñez llegaron unas dos horas antes a la sesión convocada, porque sí de hecho convocó ella a la sesión, pero que se enteraron pues horas antes que en la sesión no iba a ser la señora Áñez certificada como presidenta titular si no había otra de Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.